Bueno, la iniciativa surge, digamos, a partir de un contacto con Betita Carpi, casual, un día en la puerta del banco nos encontramos, y le digo, Betita, ¿qué te parece si organizamos una exposición que nuclee Rosario Corral de Bustos? Porque yo voy y vengo todo el tiempo. Y me dijo, fantástico. Bueno, y entonces, a partir de ahí surgió la idea, yo la transmití al taller, donde participo ya hace cinco años, creo, y todos, de muy buen grado, aceptaron. Así que, bueno, acá estamos trayendo nuestras pinturas, así para mostrar. ¿De qué se tratan las pinturas que ustedes exponen? Mirá, hay una amplia variedad. En el taller, donde trabajamos con el profesor Ballesteros, o sea, la temática que se maneja es diversa. Acá se van a encontrar con pinturas que pertenecen al arte figurativo, a la abstracción, es decir, cada uno se expresa de su mejor manera, con una ventaja enorme de tener un profesor como Ballesteros, que, bueno, que es una persona muy importante dentro del arte argentino. Y, bueno, para nosotros es muy importante poder exponer en un lugar como este, que está muy relacionado, viste, con Rosario, bueno, Guillermina hace el contacto y a nosotros no es la primera vez, ya un grupo nuestro expuso, ¿cuánto? Hace unos... Tres años. Tres años, viste, fuimos pocos, pero bueno, nos animamos y vinimos, y ahora lo que ustedes van a ver es todo el grupo del taller de Ballesteros, que para nosotros es muy, muy importante, porque todos, ninguno de nosotros somos profesionales en la pintura, es decir, usamos nuestro tiempo de trabajo para pintar, pero la mayoría tiene todas otras tareas y es muy lindo. ¿Están emocionados de hacer esta muestra? Dicen, es la primera hace tres años, digamos. Bueno, para mí particularmente, que yo nací en Corral de Bustos, y no quiero ahondar en el tema porque me largo a llorar directamente, así que si es por emoción, sí, mucha. Para mí es muy, muy importante. Y para el resto, bueno, supongo que, bueno, evaluarán ellos después si fue importante o no. Para mí, mover todo esto, para mí sí fue muy emocionante. Y pregunto, porque siempre en las muestras de arte acompañan una copa de vino, ¿no va a haber vino en esta muestra? Estamos luchando y el que quiera donar será aceptado, porque le digo, Betita, por favor, que haya vino para todos. Sí, así que los esperamos, sí, a todos.